Hoy por hoy me siento muy feliz y muy contento que Dios nos dé la oportunidad de compartir con toda la gente que nos está viendo. Así es, y yo sé que Dios ha puesto un mensaje en su corazón para este tiempo y estamos expectantes de ver lo que Dios va a hacer en este momento. Así es, Karen. Muchas gracias. Yo me siento muy complacido realmente porque hace muchísimos años, cuando era niño, no voy a decir cuántos años, me ponía a ver con mis papás las maratónicas y podía escuchar de grandes milagros que Dios hacía a través de la fe de todos aquellos que sembraban. Vivimos un proceso muy fuerte con mis padres en una temporada y recuerdo muy bien a mi padre haciendo una ofrenda, haciendo una semilla que hoy por hoy es el resultado de que hoy estemos acá. Yo me siento muy feliz porque esto es un tiempo en el cual sé que hay muchas personas que están ahí en casa, sé que hay muchas personas que están aferradas a una temporada, a una crisis, pero hoy traigo una palabra que Dios puso en mi corazón y quiero que no te despegues de la transmisión. Estuvimos escuchando un tiempo de testimonios hermosos y Rainier dijo algo que impresionó mi vida, y es que el próximo testimonio puede ser el tuyo. La palabra de Dios dice y me encanta que Él envió a su único Hijo a morir por nosotros en la cruz, pero es para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Los milagros no son solamente para unas cuantas personas, los milagros de Dios, el poder de Dios no solamente son para unos cuantos que se atreven, yo creo y tengo la convicción que los milagros de Dios son para todos nosotros, el sacrificio es para todos nosotros, el poder es para todos nosotros, pero tiene que haber personas, tiene que haber corazones decididos a sacar ese poder de Dios, porque estamos en una maratónica que se trata del poder de la palabra de Dios, y la palabra de Dios dice que nosotros somos nación santa, real sacerdocio, un pueblo adquirido por Dios, yo cuando leo la palabra no solamente me imagino la salvación, no solamente me imagino el sacrificio en la cruz para que estemos en el cielo, también creo que como hijos de Dios merecemos vivir como real sacerdocio, como un linaje escogido y hay personas Karen que nos están viendo que sé que pueden estar pasando temporadas difíciles y fue cuando Dios me conectó con una palabra que está, todos la conocemos en Génesis 8 y es una palabra donde Noé es metido en un arca con su familia durante más de un año, porque hay mucha gente que solamente habla de la temporada de diluvio, no, tuvo que estar ahí mucho tiempo sometido a una presión, a estar con los animales, yo no sé si nos hemos puesto a analizar un poco que se sentía estar con ese montón de animales, de todo tipo de animales y con su familia, no sabían que iba a pasar, no había un futuro escrito de lo que iba a pasar, y es donde Dios me conecta, que tú que nos estás viendo ahí en casa, puedes estar pasando la misma situación y condición que Noé pasó con su familia, no sabes que viene, no sabes que te espera, iniciaste el año 2022 con una crisis, pero ha terminado el año y vives en esa misma crisis, no has salido, no has tenido algo que te inspire y te motive a salir de ese lugar, pero hoy traigo una palabra de parte de Dios, y es que no vas a terminar el año sin ver la promesa de Dios cumplida para tu vida, no es casualidad que estemos en maratónica dos meses antes de finalizar el año, no señores, yo creo, yo tengo la convicción que Dios nos ha traído a este lugar como mensajeros, como voceros simplemente, pero para decirte de parte de Él que lo que Él inicia, Él lo termina, porque Dios se acordó de Noé, Dios se acordó de que ellos estaban ahí y que tenía un propósito con Él y su familia, y escucha lo que dice Génesis 8.20, perdón voy a devolverme un poquito, Génesis 8.16, todos ustedes, tú y tu esposa y tus hijos y sus esposas salgan del barco, hay una palabra hoy para alguien en su casa, quiero que te conectes conmigo con esta palabra, quiero que te aferres a esta palabra, porque hoy alguien va a salir de su barco, hoy alguien tiene que tener la autoridad de salir de su barco, hoy alguien tiene que entender que se acabó la mala temporada, y viene mi nueva temporada, quiero que alguien levante su mano derecha ahí en casa, sé que no nos conocemos mucho, sé que no, tal vez usted diga quién es el que me está hablando, no importa el mensajero, lo que importa es el mensaje, porque hay una palabra de Dios que te está diciendo, vas a salir de tu barco, levanta tu mano derecha y declara que viene tu nueva temporada, yo declaro que viene mi nueva temporada, yo declaro que viene mi nueva temporada, porque no hay plan imperfecto de parte de Dios, yo en mis años de conocer de Dios, en mis años de predicar, en mis años de avanzar en Cristo, con mi familia, con mis amigos, he podido ver que no hay un plan imperfecto de parte de Dios, aunque parecía que el agua era mucha, aunque tal vez se mandaba una besita, y tal vez no traía esas buenas noticias que no esperaba, estoy seguro que no tenía la convicción, de que quien lo envió, tenía la seguridad de que lo iba a sacar también de ese barco, pero hay muchas personas, muchos padres, y quiero enfocarme un momento en los padres, padres no lo han hecho mal, pero ustedes también el día de hoy, necesitan comprender que por medio de sus siembras, que por medio de sus semillas, van a haber hijos que un futuro soñaron, por ejemplo como el mío, estar en una maratónica predicándole a nuevas generaciones, para que se conecten con el propósito de Dios, no es en vano una semilla, no es en vano una oración, no es en vano una palabra que levantes tu mano, y declares que viene una nueva temporada, porque Dios va a responderte, Dios va a sacarte del barco, no es el tiempo tuyo, no es el tiempo que tú decidas, pero es el tiempo que Dios diga, y el día de hoy, hay gente que va a salir de su barco, voy a seguir leyendo, el 17 dice, suelta a todos los animales, las aves, los animales, y los animales pequeños que corren por el suelo, para que puedan ser fructíferos, y se multipliquen por toda la tierra, entonces Noé, su esposa, sus hijos, y todos, el versículo 20 dice, luego Noé construyó un altar al Señor, y allí sacrificó como ofrendas quemadas, los animales y las aves que habían sido aprobados para ese propósito, no se desconecte, ponga atención, tiene algo muy bueno, el 21 dice, al Señor le agradó el aroma del sacrificio, y se dijo a sí mismo, nunca más volveré a maldecir la tierra, por causa de los seres humanos, aun cuando todo lo que piensen o imaginen se incline al mal desde su niñez, nunca más volveré a destruir a todos los seres vivos, mientras la tierra permanezca, habrá cultivos y cosechas, frío y calor, verano e invierno, día y noche, la promesa que Dios está haciendo, no vino por el proceso de Noé, vino por la ofrenda de Noé, quiero que alguien se conecte con esta palabra, Noé pasa un proceso muy extenso, Noé pasa un proceso difícil, sus amigos no subieron al arca, sus otros familiares no subieron, a los que predicó no subieron, pero Noé si subió, pasó un proceso difícil, y cuando él sale del barco, sale de la arca, él hace una ofrenda, y por medio de esa ofrenda que le da a Dios, Dios hace una promesa, hay alguien hoy en casa, que necesita conectarse con esta palabra, hay alguien que necesita entender que el proceso, no es el lugar al que Dios le dijo que tenía que llegar y quedarse, el proceso es solamente el lugar para pasar, pero te aseguro que tu ofrenda va a levantar delante de Dios una promesa, y es una promesa que va a traer cosas extraordinarias a tu vida, en el nombre de Jesús lo declaramos Karen, y vamos a seguir confiando, yo quiero motivarte en este momento, si usted está escuchando esta palabra, y tiene hijos que tienen miedo al futuro, y si usted ve que no se les está abriendo alguna puerta a sus hijos, si usted dice mamá, si usted dice papá, mis hijos ahorita están caminando con mucho temor, no hay una respuesta clara para ellos, no hay un futuro, le tienen miedo al futuro, ¿qué podemos hacer? Pues llámenos ahora, ponga el nombre de sus hijos, queremos orar por ellos, hay una promesa para ellos, tú te eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel, en ti confiaré, tu promesa sigue en ti, tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel, yo sé que tú, yo sé que tú mueves montaña, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez, abriste el mar, y en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez, yo sé que lo harás otra vez, abriste el mar, en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez, sé que lo harás otra vez, sé que lo harás otra vez, Y es que, ¿cómo no tenerle miedo al futuro? Tal vez el panorama que se te está presentando es un poquito oscuro. Tal vez sos un joven, y te hablo como joven, tal vez tienes que tomar decisiones que todavía no te animas. Tal vez hay un miedo a qué carrera vas a escoger, tal vez hay un miedo a casarte, tal vez hay un miedo a qué es lo que viene de parte de Dios. ¿Será que Dios me puede usar? Pasa, ahorita hay un montón de jóvenes que no saben qué quiere Dios en sus vidas, qué quiere Dios hacer con ellos. Están caminando, tal vez se sienten solos en su casa, tal vez están rodeados de hermanos, pero se sienten solos. ¿Qué podemos declarar sobre ellos? Estamos creyendo aquí por cada uno de ustedes. Así es, Karen, es un tiempo hermoso, y yo invito a toda la gente que está en casa a que se apodere de esta palabra, porque no tienes que pasar desapercibida ni desapercibido como padre de esta maratónica. Yo hoy creo que hay padres que tienen que ser Noé en su casa y levantarse con autoridad, entendiendo que tienen que salir de esa arca, entendiendo que tienen que ser los precursores para que sus generaciones vean la gloria de Dios. Yo no sé si podemos comprender la dimensión de la ofrenda de Noé, pero hoy por hoy estamos nosotros aquí reunidos gracias a una ofrenda, gracias a que un hombre se atrevió a pesar de su proceso y de su circunstancia no quedarse desanimado. Y hay gente que está en prisiones de desánimo el día de hoy. Siento en mi corazón que hay muchas personas que nos están viendo de diferentes países que están sometidos a esa presión de que sus hijos entraron en drogadicción, a esa presión madres que están muy tristes, madres que han estado en depresión porque sus hijas tomaron el camino de la prostitución. Siento algo muy fuerte en este momento de padres y madres que se van a levantar, van a levantar el teléfono, van a mandar un WhatsApp, van a meterse a la página web de enlace y van a hacer una siembra por sus hijos. Vamos, no te quedes y no pases desapercibido ni desapercibida. Yo siento una unción preciosa en este lugar y quiero que esa unción llegue hasta tu casa. Levanta tus manos donde estás, levanta tus manos y haz un rompimiento. No te quedes en el mismo lugar porque hay lugares donde Dios no te llamó a quedarte a vivir, hay lugares donde solamente tienes que pasar. Karen, hay una palabra hermosa porque Génesis un poco más adelante, Génesis 11 habla de que los hijos de Noé cuando empezaron a expandirse llegaron a una tierra que se llama Sinar y ellos quisieron quedarse a vivir en esa tierra. Hay muchos padres que han hecho oraciones y han hecho siembras y que sus hijos hoy en día están decidiendo quedarse a vivir donde solamente tenían que pasar. Yo quiero mandar una palabra a la casa de cada uno de ustedes y declarar que en el nombre de Jesús sus hijos no serán más prisioneros de adicciones. Hoy quiero que hayan padres que se levanten en el nombre de Jesús declarando que sus hijos no serán prisioneros y no se quedarán a vivir donde solamente tenían que pasar. Sinar, aunque parece ser una tierra buena, aunque parece ser una tierra rica, esa es la tierra que tal vez los corazones de muchos jóvenes que me están viendo sienten que se tienen que quedar ahí. Pero hoy te hablo como joven, joven levántate, joven levántate, joven toma autoridad sobre tu propósito, toma autoridad sobre lo que Dios ha dicho de ti y Dios ha dicho que eres nación santa, Dios ha dicho que eres capacitado para levantarte, para salir de donde estás y para conquistar todo lo que Él ha prometido sobre ti y lo que le ha dicho a tus padres. Hoy hago una conexión generacional de padres e hijos que se levantan a sembrar juntos. Hoy hago una conexión generacional de padres e hijos que se levantan juntos a creer por un nuevo tiempo, por una nueva temporada.